Y estamos acá con Jime, con esta mesa estilo mar y una artista... Con Manuel Zahuet, que nos hizo este terrible pez, y tengo otro más que después les voy a mostrar, pero la verdad, mil gracias, vamos a decorarlo, vamos a pintarlo, vamos a seguir toda la estética que estamos trabajando de azules, celestes... Con Kuwait, ¿cuáles son los productos que vamos a usar? Vamos a usar KWT azul, diferentes tonos de azul, después tengo la línea Max, también vamos a mostrarles un poquito todas las líneas con todos los tonos de azules que tenemos, así pueden jugar. Dale, arrancamos. Vamos a pintarlo para seguir la estética, con todos los tonos azules, para que vean todos los tonos azules que tienen las líneas de KWT, la línea Max, tenemos un montón de azules para jugar, así que vamos a pintar esto y vamos a laquear, porque si queremos solamente laquearlo y no darle color, nosotros ahora sacamos la laca poliuretánica, así que va a darle un brillo espectacular y vas a ver cómo queda este solamente laqueado, porque hay gente que no le quiere dar color. Claro, lo podemos proteger, la laca es para proteger la obra. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.